... Incluso es posible explicar la distribución a gran escala del universo bajo la hipótesis de esta materia oscura. Por ejemplo, algunas galaxias que parecen ser que están aisladas pero parecería ser que estuvieran chocando con algo hay ideas de que el gas de muy baja densidad y muy frío está cayendo a lo largo de estos filamentos de materia oscura y crea estas asimetrías entre las galaxias. De hecho, si todo eso es cierto deberíamos de poder tomar todos estos elementos y formar o poder predecir las propiedades de las galaxias tales como las observamos y eso es lo que estoy mostrando en esta animación. Estos son los filamentos, el gas cae a lo largo de estos filamentos empieza a girar en el nudo, en la intersección de los filamentos y empieza a crear una estructura tipo disco. Algunos de los fragmentos no son absorbidos por el objeto central y dan lugar a las galaxias satélites. Estas corrientes estelares que les mencionaba al principio que se observan fuera del disco de la galaxia estarían creadas por galaxias que no se han fundido con la galaxia central pero que por fuerzas de marea han perdido material y ese material está orbitando alrededor de la Vía Láctea. Esta es la visión final de este objeto si hacemos un acercamiento vemos que tiene brazos espirales tiene un núcleo que no es esférico es un poco elongado como estas barras si nos colocáramos a 8 kiloparsex si viéramos hacia el centro vemos esa banda como la Vía Láctea entonces si bien no es una teoría completamente terminada algo de cierto debe de tener porque nos permite explicar o interpretar algunas de las propiedades que observamos en nuestro universo. Todo esto requiere cálculos en supercomputadoras como esta que tenemos en el centro de cómputo central de la UNAM llamada Kambalán cada una de estas galaxias tiene dentro agujeros negros y cuando colisionan también tienen una fenomenología muy particular ahora así como algunos fósiles no son tan fáciles de hallar como en esta fotografía en la cual el fósil se confunde con el medio ambiente algunos fósiles son difíciles de hallar también en la astronomía si tomamos un mapa de esta región en luz visible parecería que no hay nada si la tomamos en luz infrarroja parece que hay algunas estrellas y si vamos a luz más infrarroja vemos que en realidad hay algo que parece un cúmulo globular pero en el disco de la galaxia entonces esta era una especie de fósil o de cúmulo globular que estaba enterrado en la galaxia y no lo podíamos ver en los visibles tuvimos que usar una técnica especial para encontrar mucha gente tiene interés en estos cúmulos porque las edades de las estrellas son muy grandes y también nos dan idea del pasado y del origen de nuestra galaxia estos son otros ejemplos de galaxias que han sido descubiertas por ejemplo las primeras galaxias satélites de la Vía Láctea se descubrieron en 1519 antes de Galileo incluso y pensaban que eran nubes el explorador Magallanes pensaba que eran nubes y las bautizó como las nubes de Magallanes sin embargo la actividad ha continuado después de 1994 en los últimos 5 años se han descubierto 10 nuevas galaxias satélites de la Vía Láctea y todavía no estamos seguros de tener el censo completo ahora de manera similar a como a veces la interpretación de restos arqueológicos son controversial es controversial lo mismo ocurre con la Vía Láctea seguimos descifrando su naturaleza y su forma esta es la banda que vemos en el cielo vista en luz infrarroja y con gran detalle y vemos que aquí hay una concentración de estrellas muchas cosas sugieren que esto podría ser una nueva compañera de la Vía Láctea que está chocando con el disco alguien sugirió que se llama la enana está en la dirección de la constelación del Can Mayor por eso se llama Canis Mayoris y después de que hacen la deproyección sugieren que esto es lo que está ocurriendo una galaxia pequeña está chocando con la Vía Láctea y las fuerzas de marea extienden las estrellas que se desprenden de esta galaxia y crean un anillo alrededor de la galaxia entonces seguimos en el proceso de Galileo de descifrar la forma y la naturaleza de la Vía Láctea continuamos con ese proceso esta es la imagen más moderna de lo que se cree es la Vía Láctea el núcleo parece ser algo muy complejo que tiene como dos estructuras elongadas que no están alineadas como dos barras cuál es el origen y cuántos brazos tiene la Vía Láctea es un tema de investigación que astrónomos de la UNAM en este momento estamos abordando este por ejemplo es uno de los modelos en computadora que hacemos de la Vía Láctea y esta es la comparación con las observaciones de la Vía Láctea hay otro tipo de fósiles si uno estudia no sólo la distribución espacial sino cómo se mueven las estrellas cercanas a nosotros resulta que no todas se están moviendo en direcciones aleatorias aquí tengo un mapa pero de las velocidades de las estrellas cercanas a nosotros y son estrellas conocidas por ejemplo de las constelaciones de las Diadas las Pleiades de Sirio de Hércules de Arturo que estaría un poco más abajo resulta que las estrellas se aglomeran en concentraciones cuál es el origen de estas concentraciones un posible origen es que son fósiles de objetos que cayeron muy en el pasado en la Vía Láctea pero también hay procesos dinámicos que pueden capturar a las estrellas en ciertos lugares de la Vía Láctea actualmente varios astrónomos del Instituto de Astronomía estamos tratando de dilucidar entre ambos tipos de grupos y usar primero los que no son fósiles los que están creados por la historia dinámica nos permiten restringir cuál fue la evolución hace poquito hace algunos millones de años de la Vía Láctea los que sí son fósiles pequeñas galaxias que cayeron nos van a permitir entender qué tan frecuentemente le caían galaxias chiquitas a la Vía Láctea esta es la explicación de los grupos que son creados por la evolución dinámica la gravedad en la galaxia crea como estos rieles invisibles que son una especie de competencia entre la gravedad y la fuerza centrífuga y las estrellas se mueven a lo largo de estos rieles entonces cuando vemos una concentración como estas estrellas es un corte en uno de estos rieles y en realidad en teoría predecimos que debería haber muchas más corrientes de estrellas alrededor de nosotros simplemente hemos encontrado solamente unas cuantas y hay que seguir buscando más de estos fósiles también ocurre en otras galaxias bueno estos son varios de los telescopios que se utilizan en México para hacer estudios de este tipo bueno como conclusión nuestra galaxia contiene información sure o o o